Pueden ver también, en Valledupar, nos sintonizan en la frecuencia noventa y nueve de Superlink y cuarenta y uno de Intermás. En los municipios de La Paz, San Diego, por la frecuencia dos de Digital. En Pueblo Bello, Cable Nevado, por la frecuencia dos. La Loma Cesar, por la frecuencia dos de Tecnopaso. Codasi, por la frecuencia cuarenta y tres de Conal S.A., en asocio con Digitevenet. Es un territorio de Canal CNC, el canal de nuestra gente. ¡C-N-C! ¡Al aire! ¡El show del deporte! A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte, tema y edupar y el Cesar. Con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo. ¡El show del deporte! Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy, a partir de hoy, estamos en el canal CNC, con la dirección de Lenín Marmolejo Erazo. Vamos a tratar este tema, los temas del, como siempre, del deporte local y regional. Y como siempre, con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. Aquí estamos para hablar precisamente del deporte, de lo que más nos gusta. Y hemos invitado al médico, al doctor Augusto Castilla, quien es el presidente de la Liga de Béisbol en el Departamento del Cesar. Y lo hemos invitado precisamente para que nos comente, para hablar, cómo avanzan los trabajos del estadio, sí, del estadio, pues, Erasmo Camacho Calamar, que fue demolido en su totalidad. Y en el mismo terreno donde venía operando, pues, o estaba ubicado este estadio, ahí se están haciendo las nuevas bases, las nuevas estructuras de este estadio. Doctor Artuto Castilla, muy buenos días y gracias por acompañarme para hacer el primer programa aquí en el show del deporte a través del canal CNC. Muy buenos días, muchas gracias, Jorge. Te agradezco la deferencia que has tenido de cruzarme esta invitación para que toquemos unos tópicos tan importantes como es los Juegos Bolivarianos. Y, por ende, pues, en este momento la parte que hace referencia a nosotros, que es el béisbol, de esos mismos juegos, y la construcción del estadio de béisbol Erasmo Camacho, que en este momento se encuentra en una etapa que yo diría más o menos un 50% de su realización, aun cuando los ingenieros que se encuentran allí presentes dicen que ellos para la fecha sí tendrán el estadio listo con todas las condiciones. Bueno, pues, esperemos que así sea, pero con Dios y su ayuda contaremos con la realización de ese estadio. Doctor Artuto, este fin de semana tuvimos la oportunidad, pues, gracias a usted me invitó y gracias a usted nos permitieron ingresar a lo que se está construyendo, de lo que va a ser ya el futuro del nuevo estadio Erasmo Camacho Calamar. Porque me imagino que ese va a ser el nombre, ¿cierto? Va a continuar con el mismo nombre que llevaban. No va a haber cambio, como ya se ha hecho, digamos, con lo que se llamaba la Villa Olímpica, que el gobierno anterior había anunciado de que ese complejo deportivo acá en Bayupars llevaba el nombre de Oscar Luis Muñoz Oviedo por ser el medallista olímpico, que en el año 2012 en los Juegos Olímpicos en Londres nos dejó esa medalla de bronce. Y así se iba a llamar. Bueno, tampoco estamos obligados, ¿no?, a cambiar el nombre porque lo diga el gobierno, así tal. Yo siempre lo seguiré llamando el complejo deportivo o centro deportivo de Oscar Muñoz Oviedo por ser una persona, un trabajador en el deporte. Sí, nuestro, acá de nuestro departamento, una persona que ha dado muchos ejemplos a los niños, a los jóvenes, que nuevamente, pues, se ha retirado de la competencia activa del deporte, pero que volvió a retomar nuevamente la actividad deportiva porque todavía se siente en condiciones, todavía tiene la edad y tiene las miras de participar en los próximos Juegos Olímpicos que es en Francia 2023. Entonces, estuvimos viendo las obras, la construcción desde el escenario. ¿Qué nos dice usted, doctor Tuto Castilla, usted por experiencia, que ha recorrido varios escenarios deportivos de esta disciplina como es el béisbol en el país? Yo, siendo realista, pienso que no creo que para el 25 de este mes de junio ya esté listo este estadio entregado para que sea utilizado, para que las personas vayan allá a realizar sus actividades deportivas. ¿Usted qué dice, médico? Bueno, maestro, desde el inicio de ese estadio nosotros tuvimos algunas comunicaciones con la parte de la gobernación del César manifestándole nuestra inconformidad por el estadio que se iba a hacer porque los planos y maquetas que nos mostraron no fueron de nuestras ganas de sostenerlo como tal. Tiene mucha falencia. En primer lugar, se va a hacer un estadio de béisbol con una sola grada que eso jamás ni nunca se había visto en la historia del béisbol. Una vez en una reunión le dije que eso iba a ser récord Guinness aquí porque un estadio de béisbol siempre tiene un techado. El estadio de béisbol en todas partes se llama el diamante de béisbol y la parte final del ápice del diamante son las graderías, que es una gradería que queda para los equipos visitantes y otra gradería prácticamente para los equipos locales. Aquí en este momento no se va a hacer eso, se va a hacer que una segunda gradería que quede ubicada en la parte entre el home y la tercera base y que va a ser una tarima ambulatoria, rodante, no sé, portátil. No sé, el término me parece bajo todos los motivos inadecuados porque eso jamás ni nunca lo había visto yo a través de toda mi historia como dirigente deportivo, tanto aquí en este país como en Venezuela donde también trabajé bastante en el béisbol profesional y como anotador oficial de muchos eventos allá. Pero bueno, se va a hacer eso, hay muchas mentiras. Otra cosa es que ese estadio no va a tener una cubierta o un techo y entonces nos parece inconcebible que uno que juega el béisbol desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11, 12 de la noche vaya a pasarse un día completamente asoleándose, va a estar uno insolado, que es el término que usamos en medicina. Pero bueno, unas veces se nos decía que sí se hacía, después que no porque la gobernación no tenía el dinero suficiente. Total, una serie de mentiras que no tenían y hasta el momento quedó en que no, que no va a tener gradas esa, no va a tener techo, perdón, esa gradería que está ubicada entre el Jhon y la primera base del estadio. Pero ninguna de las gradas va a tener en su estructura el techo, ¿cierto? Sí, la grada debería ser, para emplearte un término, como una herradura, ¿no? Que es lo que siempre se hace en los estadios de gol cuando no se le pone grada a la parte ya del center field, cuando se hace como cerrado todo el estadio. Pero en este momento no, nada más va a tener un pedazo de grada, por decirle así, un pedazo de grada, entre lo que sería el Jhon... que es la grada en donde por debajo se ubica el dogado del equipo local, no tiene. Entonces, no sé cómo sería eso. No creemos mucho en la belleza de ese estadio, eso se lo comuniqué desde el primer día que vinieron los ingenieros de la Universidad Nacional, pero definitivamente no se pudo. Eso fue con la anuencia de la parte de arquitectura de aquí, de ser deportes, que nunca fueron capaces de sobreponerse a una maqueta mal hecha, una planificación de un estadio muy, 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 muy mal hecho. En esa planificación, un médico estuvo, pues, tengo entendido, la Universidad Nacional de Colombia, con esos arquitectos, ingenieros, ¿no le pidieron un concepto aquí a la oficina de la Secretaría de Infraestructura, del Departamento del César, y también, pues, llamar a la liga del béisbol de nuestro departamento? Sí, sí, Jorge, mira, la primera reunión que me citaron, el ingeniero que vino de la Universidad Nacional, nos reunimos allá en el Centro Comercial Guatapurí, y yo fui el primero que le dije, que me pareció un absurdo que él trajera ese plan, ese plan de que un estadio de béisbol sin techo en sus graderías. Entonces, otra cosa que vinieron con el cuento de que iban a poner el gramado era artificial. Digo, no, es una ocurrencia, eso es un absurdo. Una pelota que viaja a unas velocidades extremas de 90, 100 millas por hora, un jovencito va a recoger una pelota, le pica en la grama plástica esa, y cuando la viene a ver, lo tiene en la frente. Y eso es un accidente que no tiene razón de ser. Entonces, luego cambiaron así, que iban a poner un gramado, y todas las cosas han empezado tarde. Me decía el ingeniero que el contrato a ellos se lo dieron el día 18 de febrero para hacer un estadio, ¿y qué? Pues yo creo que eso lo hacen allá en Cuay, en cosas que han hecho un estadio, un hotel de 20 pisos en 3, 4, 5 días. Pero aquí con esa velocidad de trabajo que tienen aquí, que no, no, no. En Colombia no estamos dados a hacer obras. No, no estamos dados para eso, y el estadio, yo todavía tengo mis dudas. Es más, el ministro del Deporte vino acá y dijo que si para la fecha, él puso una fecha tentativa el mes pasado que se había ido en ese estadio, no había juegos. Y recuerdo que yo lancé un trino y dije que nos íbamos a estar acercando a tremendo oso a nivel nacional e internacional, porque unos juegos que son programados con dos años, que se abrieron con tanto bombo y platillo, allá en la Plaza Alfonso López hubo orquestos, hubo bailes, hubo no sé qué cosas, que los juegos jolivarianos, nosotros felices y encantados porque eso iba a ser así. Y hasta el momento fue puro cuento chino, como decimos nosotros vulgarmente, nuestro autor popular. Precisamente la gente no está muy contenta. Ya esto no tiene marcha atrás, no tiene reversa. Esto se va a dar porque ya las fechas están cuadradas y como me estaba comentando usted, las organizaciones de los 11 países que se dan cita aquí en Valledupar ya tienen programado también su calendario. Su lógico, ya ellos han hecho. Todos los deportistas de pronto que están estudiando tienen ya también su permiso, en su efectivo colegio, las instituciones educativas, ya tienen quizás de pronto hasta los pasajes ya comprados, en fin. Exactamente. Toda la programación, todos los países ya lo tienen hecho. Los países ya vienen, por ejemplo en el béisbol tenemos inscritos cinco países, creo que un sexto país que no ha confirmado y vienen, ellos vienen con seleccionados y vienen con todos. Yo estoy hablando con uno de los consejeros de las Grandes Ligas que hay algunos peloteros que van a venir aquí, peloteros profesionales, jóvenes que están en los equipos de las Grandes Ligas. Nos dijeron que ellos con esa gramada, con esos gramos con que lo habían visto antes, ellos nos traían un jugador aquí porque son jugadores que vienen tremendos seguros, con seguros y un jugador dice se lo selecciona y un jugador de Grandes Ligas que seleccione. Entonces, hablando nosotros aquí coloquialmente es un cojonal de plata que le vale un seguro a esa gente y ellos nos van a exponer a un jugador a que venga a un evento este, sobre todo en un estadio, en tan malas condiciones. Entonces, todo eso está pesando sobre el desarrollo de los juegos nosotros. Y es más, se van los juegos bolivarianos y ¿qué queda el estadio? ¿Quién lo vuelve a ver? ¿No lo vieron para un juego bolivariano para presentarlo ante la fase, no solamente de América, del grupo bolivariano de los nueve países con que forman la parte bolivariana, o bueno, los cinco, y el resto de países suramericanos que se han realizado esa causa y al mundo entero, porque el béisbol lo van a ver lógicamente en la meca del béisbol que en los Estados Unidos. Sí, claro. Inclusive Japón y todas las islas de República Dominicana, Panamá, Venezuela, que son donde se llevan los peloteros de aquí a hacer sus inicios, a hacer su primaria en el béisbol, por decir algo, y entonces todos ellos se van a dar cuenta que aquí no se hizo nada, que eso aquí fue un ridículo, porque es lo que yo puedo decir de eso, porque la infraestructura ha sido mentirosa en darnos respuesta a algunas solicitudes a nosotros. Exacto. Muchos de los escenarios van a quedar inconclusos y yo creo que así van a quedar para que vuelvan a construir, a buscar recursos, ya tocará esperar una nueva oportunidad. No se sabe dentro de cuántos años más de pronto Ayupar se accede de unos próximos juegos para que Coldeportes y el gobierno nacional puedan girar, buscar recursos para apoyar esta iniciativa y terminar estos escenarios que van a quedar inconclusos. Tengo entendido también que el coliseo de combate tampoco se va a entregar, no se va a entregar. Ayer, antier fue, sí, hace dos días precisamente ya anunciaron de que el escenario donde se va a realizar la disciplina de lucha la cambiaron ya ahora para un coliseo, para un coliseo de un colegio de acá de la ciudad de Ayupar que tiene la empresa Confasesar, Rodolfo Campos Soto y señor, allá en ese colegio que tiene un buen escenario, un coliseo, ahí se va a realizar. Sí, tiene un coliseo en buenas condiciones. Es multideportivo, tengo entendido, no lo conozco, tengo que decir la verdad, ahí se va a jugar, ahí se va a realizar la lucha y otras disciplinas deportivas. Y van a utilizar pues varios escenarios del colegio, también se van a, ha buscado la ayuda de otros colegios, instituciones educativas que tienen buenos coliseos para hacer ese deporte que está bajo techo. Bien, estamos dialogando con el doctor Augusto Castilla, él es el presidente de la máxima retora del béisbol en el departamento del César. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el show del deporte. Nos estamos preparando para algo grande, sin importar las pruebas, sin importar los miedos y contra todo pronóstico, corremos hacia la meta con la mirada puesta en hacerlo mejor, en superar nuestras propias limitaciones, en batir récords, en dejar huella que recuerden nuestra leyenda y quién la escribió, manteniendo siempre la esperanza hasta el final, sacando de cada vivencia una enseñanza y hoy más que nunca reafirmamos que estamos listos para llevar en alto nuestra bandera del César. ¡Vamos, Valledupar! ¡Prepárate para vivir los décimo novenos Juegos Bolivarianos! Del 24 de junio al 5 de julio, medallistas olímpicos y mundiales, campeones panamericanos y los mejores atletas de 11 países iniciarán el ciclo olímpico rumbo a París 2024 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 El deporte se hará leyenda Alcaldía de Valledupar En orden Deportivo Rubato Publicidad Impresión Sublimación de alta calidad Impresión digital Bordados Todo en estampados Uniformes e implementos deportivos y escolares Teléfono 5709910 Celulares 315-758-2032 Y 315-727-5908 Calle 17 Número 980 Deportivo Rubato Publicidad Esta edición especial va a cuidar del medio ambiente y siempre lo tendrán presente señores aquí el Cesar Regresamos estamos en directo desde el estudio 1 del canal CNC bajo la dirección de Lenín Marmolejo Me acompaña en este programa el doctor Augusto Castilla él es el presidente de la máxima rectora del béisbol en el departamento del Cesar originando en directo para los municipios de La Paz Pueblo Bello San Diego Codazzi también allá en Becerril a través del canal 4 en Bosconia en La Loma Manaure y a través de los operadores y de operador de cable en Global Televisión también por las redes sociales en Facebook YouTube Instagram nos están viendo en este momento el programa en vivo del show del deporte continuamos médicos hoy pues el tema a tratar es esto sobre el avance de los escenarios deportivos específicamente de el béisbol ¿no? la semana pasada o este fin de semana estuvimos allá viendo cómo van el avance de las obras y yo sinceramente sin ser siendo realista ¿no? se lo dije también a unos trabajadores yo no creo que entreguen esta obra para la fecha citada para el inicio de estos juegos bolivarianos que se deben iniciar el 25 de julio al 5 24 de junio al 5 de julio del presente año entonces yo veo esto muy atrasado médico sinceramente si bueno es cierto la opinión que uno tiene la persona que lo ven pues no creen mucho en que eso se realice aunque los ingenieros pues como decimos vulgarmente tienen la fe del carbonero ya dicen que ellos entregan esa obra pero se necesita que eso se termine por decirlo con mucho mucha anticipación a la iniciación de los juegos porque hay que probar muchas cosas cuando estuvimos en esta visita encontramos que están el gramado está más o menos floreciendo pero no todavía no tiene las mejores condiciones y creemos que de pronto estas lluvias le ayuden a su le ayuden a su crecimiento aunque todavía tienen muchas muchas falencias todavía yo preguntaba por la iluminación pues tenemos que probar la iluminación del estadio porque llegará el momento en que tendremos que jugar unos partidos de noche todavía ellos dicen que apenas tienen la postería o sea los postes pero no he visto las luminarias que ya deben estar aquí y otra cosa que me preocupa es el tablero electrónico el tablero electrónico no está todavía ni han puesto el pedestal por decir algo donde va a estar instalado me dicen que eso es otra otra empresa que tiene que tiene la contratación de eso todas esas son motivaciones que nosotros nos preocupan en este momento ustedes están viendo ahí en la pantalla el gramado que no está en las mejores condiciones aquí se ve como verdecito pero tiene muchos muchos huecos y eso que ustedes ven ahí es un desnivel que hay que arreglar entre el gramado porque eso tiene que estar acorde tiene que estar al mismo nivel del terreno de juego que es la parte del infil que eso va a estar relleno de un polvo de ladrillo que ellos dicen que ya lo tienen acá entonces todas esas cosas hay que hacerlas en el tiempo que se necesitan la misma cosa son los jogados los jogados del estadio no es tanto debidamente condicionados todavía hacía un mes tenían muchas falencias nosotros tuvimos unas charlas con ellos y tenían ellos estaban un poco desactualizados en la construcción del estadio es por primera vez que esa empresa se mete a elaborar un estadio y tenía muchas falencias que bueno hemos ido ayudándolos ahí pero que creemos que se puedan solucionar en bien del estadio y vuelvo y le digo la preocupación mía terminaron un juego bolivariano el estadio quedó por la mitad cuando diablo se va a terminar el resto del estadio ese y entonces es una de las cosas que nos asaltan en este momento aquí en Valleupara la dirigencia deportiva y a mucha parte de la afición del departamento así es mi estimado el presidente está totalmente de acuerdo y siendo realista nos preocupa sobremanera el atraso que tiene la construcción del estadio de béisbol Erasmo Camacho Calamar y así hay varios el del combate como le dije tampoco va a estar listo ya han hecho ya está la programación yo le tuve la oportunidad de verla casi el 95% de los deportes si están ya citados y programados para jugarse en Valleupar en Chimichagua también que se de los deportes la parte náutica en Chimichagua porque también en Bogotá se va a realizar otras disciplinas que aquí no la parte de ecuestre creo que es en Bogotá algunas cosas en Valleupar no tiene eso de escenario deportivo porque aquí no se practica esa disciplina es cierto aquí estamos todavía en pañales hubo mucho descuido en la construcción de las obras porque en realidad faltó y había tiempo yo hubo tiempo pienso pienso yo sinceramente analizando la situación que por el egoísmo siempre la envidia cuando gana un candidato que no es el que trae esto no siguen con la obra la paralizan porque no piensan en la comunidad no se pensó en la ciudad no se pensó en la comunidad entonces piensan nomás porque el otro intereses personales y es lo que nos tienen es que lo tienes aquí bastante lejos de la realidad para nosotros es preocupante eso y ahora te cuento algo en este momento nosotros estamos casi que expiramos como liga porque nosotros terminamos nuestro trabajo en junio y entonces estamos pendientes de la reestructuración de la liga y estamos algunas personas algunos deportistas que quieren meterse en este cuento de la liga y que parece que vamos a reestructurar la liga porque en este momento para serte franco está inoperante tengo los compañeros en la liga que parece que nunca se hubiesen ocupado de ello y eso es desocupado también de toda esta situación tremendamente la dirigencia ha sido mala y por eso fue que no alcanzamos a hacer eventos de gran categoría porque cuando íbamos a hacer un evento de categoría se nos metió la pandemia y nos dañó el trabajo que teníamos prácticamente planeado y ahora hablando de planes yo creo que ya hay que pensar en cómo se va a hacer la organización de los juegos de béisbol y en este momento nada a la liga no le han llamado a decir bueno vienen estos equipos hay que hacer un calendario donde vienen tantas personas sabemos que el alojamiento está un poco difícil también no sabemos cómo van a hacer las cosas y prácticamente olímpicamente han abandonado han abandonado estas lides y vuelvo y comento vamos camino a un oso a nivel nacional porque nos vamos a dar para organizar unos juegos que tan pomposamente se dieron por inaugurado hace dos años en la plaza Alfonso López que no solamente va a quedar mal Bayupar y el departamento del Cesar sino Colombia porque aquí está jugando es Colombia la imagen y Bayupar hace parte de una de las ciudades de nuestro país y Colombia la federación el comité olímpico colombiano encabeza ellos de ellos la responsabilidad que vaya a quedar mal en nuestro país no acá las ligas ustedes la verdad que no tienen culpa en eso es el país Colombia con la federación la misma el comité olímpico colombiano en fin la Odebo el presidente la Odebo que también estuvo acá el Baltasar Medina también estuvo aquí el frente haciendo seguimiento que todo se iba a dar y mire como a las cosas ya no le mentira al pueblo de Bayupar en su momento la directora general de los juegos la doctora pues Ana Camacho Ana Camacho si estuvo acá Ana Durbe Camacho dijo que si no había Villa Bolivariana no había juegos porque no se iba a arrendar no iban a buscar hoteles para bajar a las delegaciones y no no está bien yo vivo por ahí cerca paso por ahí casi todos los días y esto está muy atrasado médico la verdad que sí están instalando ciertas cosas pero para acomodarla todas las 4 o 5 torres no va a ser posible de pronto dejarán instalada una sola torre que tiene 12 pisos cada piso tiene 8 apartamentos me han dicho y no van a caber a esas 2 mil y tanto 3 mil atletas que vienen aquí a Bayupar no se van a alojar ahí si no van a alquilar hoteles yo no sé cómo van a hacer se lo van a llevar para la sede de la liga de béisbol será médico porque no parece parece una utopía pero bueno si así es la realidad la verdad que nos preocupa mucho sobre manera que Bayupar pues esté en tela de juicio en este momento Bayupar es el epicentro de los juegos bolivarianos si donde todo mundo el mundo del deporte de esta fase de del continente está fijada en nuestra ciudad Bayupar que no solamente es música vallenata que también se hace deporte pero de esta manera no queremos hacer nada es mejor no hacer nada para hacer algo que no se vaya a ir la gente con satisfacción América completa está pendiente de Bayupar correcto así es el continente americano Estados Unidos además también tenemos que vienen 11 países el béisbol que le interesa mucho a ellos a ver qué deportistas pueden ellos mirar acá seguro que van a venir desde esas grandes ligas van a venir algunos a mirar observar los escudos los escudos de grandes ligas que siempre están llamando para que para que les mostremos peloteros así es van a observar estos peloteros que se van a la cita aquí en Bayupar y nos preocupa y es una pena hacer un oso es una vergüenza de verdad que Bayupar pase por eso preferiblemente yo como persona nacida aquí en esta tierra hubiera preferido que no se hicieran ningún juego así de esa manera no o se hacen bien las cosas mejor no se hacen no para salir del paso porque estamos muy mal estamos dialogando con el médico Augusto Castilla él es el presidente de la máxima rectora del béisbol en el departamento del Cesar bajo la dirección de Lenín Marmolejo Arazo estamos presentando el show del deporte en directo a través del canal CNC vamos a una pausa y ya regresamos con más acá en el show del deporte nos estamos preparando para algo grande sin importar las pruebas sin importar los miedos y contra todo pronóstico corremos hacia la meta con la mirada puesta en hacerlo mejor en superar nuestras propias limitaciones en batir récords en dejar huella que recuerden nuestra leyenda y quien la escribió manteniendo siempre la esperanza hasta el final sacando de cada vivencia una enseñanza y hoy más que nunca reafirmamos que estamos listos para llevar en alto nuestra bandera del Cesar vamos Valledupar prepárate para vivir los décimo novenos Juegos Bolivarianos del veinticuatro de junio al cinco de julio medallistas olímpicos y mundiales campeones panamericanos y los mejores atletas de once países iniciarán el ciclo olímpico rumbo a París dos mil veinticuatro Juegos Bolivarianos Valledupar dos mil veintidós el deporte se hará leyenda Alcaldía de Valledupar en orden Deportivo Rubato Publicidad Impresión Sublimación de alta calidad Impresión digital Bordados Todo en estampados Uniformes e implementos deportivos y escolares teléfono cinco setenta noventa y nueve diez celulares tres quince siete cincuenta y ocho veinte treinta y dos y tres quince siete veintas y siete cincuenta y nueve cero ocho calle diecisiete número nueve ochenta Deportivo Rubato Publicidad Esta edición especial va a cuidar del medio ambiente siempre lo tendrán presente señores Muchas gracias por continuar con nosotros estamos en directo desde el estudio uno del canal CNC bajo la dirección de Lenín Marmolejo Verazo estamos presentando el show del deporte en nuestra señal nos están viendo y nos amplifican allá en los municipios de Manaure La Paz San Diego en Codasi también en en La Jagua en Becerril en Bosconia también allá en La Loma estas personas que nos están amplificando un saludo especial para todos ellos Ya para terminar y dándole las gracias al doctor Augusto Castilla por venir por acompañarme a hacer el show del deporte en directo hablando sobre la construcción que ya está bastante atrasada del estadio Erasmo Camacho Calamar Ya para finalizar el médico que nos puede decir entonces ¿se juega o no se juega ahí estos partidos de béisbol para los juegos bolivarianos? Bueno maestro hasta el momento se juegan porque es lo que hay nadie ha dicho que se va a aplazar y no se va a aplazar y sería ilógico que lo hiciéramos en este momento bueno por ahí el maestro Elmer Jiménez hizo una locución pidiendo que se aplazaran los juegos y me parece ilógico en este momento cuando estamos escasamente a un mes de los juegos vayan a salir con que los juegos se van a aplazar porque eso sería un tremendo un rotundo fracaso para la sede como organización y todas las delegaciones que ya tienen preparadas sus clubes ya todos todos los todos los los países ya saben que dentro de 20 días tienen que estar aquí en Valledupar y ya sus peloteros hablando del béisbol están finiquitando todas sus sus preparaciones sus técnicas tienen todo debidamente concebido que se va a hacer cómo se va a programar qué es cuál es este cuándo es el viaje cuándo no es el viaje y toda la planificación completa de de los juegos y me imagino que vendrán aquí con dos tres cuatro días de anticipación a conocer el terreno y hacer esa cosa porque la inmensa peloteros que van de la inmensa mayoría de peloteros que van a venir acá a este departamento son peloteros profesionales que juegan ya en equipos de grandes ligas en categorías menores algunos unos traen ya peloteros profesionales porque vienen en representación de su país ellos no van a representar ningún pueblecito ningún corregimiento vienen en representación de un país y como tal quieren mostrarse ante la faz nacional y por ende ante la faz internacional que ellos lo que más quieren un pelotero que después de ir aquí en estas ligas seguramente será llamado por los equipos de grandes ligas y eso es el afán de ellos entonces aplazar los juegos hablo yo de la parte de béisbol sería un rotundo fracaso sería el irrespeto más grande a una invitación formulada de hace dos años a cualquier liga de cualquier actividad deportiva ya para terminar y muy rápido médico quienes van a conformar pues la selección Colombia de béisbol de acá el César habrá algún pelotero que usted sepa no en el momento esa es otra cosa maestro nosotros tenemos programado dos o tres peloteros pero pero los peloteros no han podido viajar no hay el apoyo porque nosotros tenemos en este momento seis o siete peloteros que se han estado en los diferentes chequeos con con escudos de grandes ligas pero no los han llamado y si no los han llamado pues nosotros tampoco tenemos ya creo que ya no los vayan a llamar ya traerán equipos bases que tienen las potencias del béisbol nuestro como son Bolívar Atlántico y Córdoba y precisamente Antioquia Antioquia aun cuando el entrenador nacional nos habló de que de pronto nos llamaba a dos muchachos que los tiene pendientes pero no se ha hecho el llamado y no podemos decir ya no creo sí señor médico muchas gracias por acompañarme para hacer el show de deportes aquí atrás del canal CNC estamos irrestrictamente a tu orden para cualquier actividad que tú quieras que hagamos y en esto me sirve para invitar a todas las localidades del departamento a que vayan formalizando sus equipos ya que nosotros tenemos planificado hacer unas actividades en el segundo semestre ya hemos contactado a personas del COPEI de San Diego de CODASI de Chiriguaná y un equipo del sur no recuerdo ahorita exactamente con quien fue que charlamos con uno de los entrenadores pero estamos pendientes de difundir el béisbol en el segundo semestre y para el cierre y vamos a cambiar pues ya de la INOC como se dice de la INOC Rafael Santo Borret un jugador deportista que se hizo aquí en Valledupar porque jugó aquí en el club deportivo Loperena ahí están viendo pues el carnet yo tuve la oportunidad ese entonces en el 2002 era el secretario de la liga de fútbol en el Cesar creo que ese carnet de estar por mi firma el lado atrás y Milton Daza Bermúdez era presidente de la liga también Jaime Orozco también estaba ahí como vicepresidente nuestro profesor Ciervo Saúl Quiñones también el profesor Wilson Penso en ese entonces el tesorero que Dios los tenga en su santa gloria el profesor de deportes de Loperena de Loperena y de baloncesto nos formó como muchos felicitaciones para Rafael Santo Borret un muchacho que se hizo futbolísticamente jugó aquí en Valledupar aquí fue donde se hizo él dio sus inicios dicen ahora que es de Barranquilla de pronto se nació allá pero él se hizo futbolísticamente jugó aquí en Valledupar y el que hizo el gran negocio fue el River Plate no sé si en estos momentos el club Loperena habrá recibido algo de formación deportiva yo creo porque él transitó por muchos otros clubes él estuvo aquí en el Cali en el Cali en Tolima en una parte después se fue a otro equipo de Argentina después terminó en River Plate donde fue que salió y es que es el gran negocio y todos esos dineros buena suma dinero por lo que logró vender el River Plate también tiene derecho de darle algo de recursos a todos esos equipos que jugó aquí en Colombia incluso al de la Liga también al Club Deportivo Loperena claro entonces con esto finalizamos dándole la gracia a todos ustedes por amplificarnos en este primer programa que estamos realizando aquí en directo de estudio uno del canal CNC gracias ahí está pues Lenín Marmolejo Erazo quien es el director general del canal médico muchas gracias a todos ustedes deseándole a todos ustedes que tengan felicidades gracias por acompañarnos gracias por abrirnos las puertas de su de su hogar permitir entrar nuestra señal y que tengan felices sueños y un alegre despertar gracias a todos CNC CNC CNC